Música Música Nosotros perdimos 2% de menos喜欢 ¡No! Nos pusieron los 6% y la posibilidad de que después pueda existir una mesa de logracлять el culio Y usted nos robó, no robó plata de nuestro salario con el descuento 6 mil pesos, 7 mil pesos, 10 mil pesos, se metió en las heladeras, se metió en nuestras casas ¡Es la plata de nuestros hijos! Nosotros vivimos de nuestro salario ¡Yo trabajo todos los días! No saben lo que es 3500 No, no le da vergüenza meterse con el salario de los trabajadores que son los que sostienen ¡Nos vemos ahí! Si fuera por el gobierno, las escuelas no funcionan. Si fuera por el gobierno, las escuelas no funcionan. Nosotros todos los días damos clases de apoyo. No tenemos las escuelas.